Música Bienvenidos a la cara de la pequeña Chef Vale, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un delicioso pie de queso con coco ¿Y qué ingredientes utilizaremos? Los ingredientes que vamos a utilizar son Para la base de nuestro pie Vamos a necesitar Un paquete de galletas maría molidas Una barrita de mantequilla Una cucharada de canela molida Para el relleno vamos a necesitar Un cuarto de queso chihuahua Una barra chica de queso crema Una taza de leche clavel Media lata de lechera Y seis cucharadas de maicena Una cucharada de coco Tres de licuón Y las otras tres no Y dos huevos Ahora sí vamos a hacer nuestro pie de queso con coco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Y a cuántos grados vale? A 180 grados. Perfecto. Así quedó nuestro pie horneado. Los invito a crear su propio pie de queso con coco. Nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbanse!